¡Muy bien! Pues vamos a comenzar con la primera de las ponencias que lleva por título Inteligencia Artificial, quererla o temerla. Y yo creo que voy a invitar a nuestro ponente, Senem Barro, para que suba al estrado. Sí. Hemos pedido un micro porque creo que va a ser más cómodo para Senem. Bueno, os lo voy presentando, aunque creo que no tienen necesidad de presentación. Senem Barro es catedrático del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde el año 1995. Director del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago desde el 93 hasta 2002. Y rector desde 2002 hasta 2010, periodo durante el que promovió especialmente la internacionalización, la investigación y el emprendimiento. Podríamos decir que fue el padre de la sectorial que hoy tenemos, porque fue uno de los grandes impulsores de la misma, ya que supuso su trabajo poner un poco las piedritas sobre las que luego se fue construyendo esta sectorial. También presidió este grupo desde junio de 2003 hasta octubre de 2005 y fue vicepresidente de la CRUE desde mayo de 2008 a junio de 2010. Así que estamos muy contentos de que haya venido a estas jornadas a compartir su experiencia y su conocimiento con todos nosotros. Es miembro también de la Real Academia Galega de las Ciencias, presidente del Comité Organizador de CAI 2020 y actualmente es director del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Así que muchísimas gracias, Senem, por acompañarnos y la palabra es tuya. Muy bien. ¿Hasta qué hora tengo? Pues, mal empezamos. Unos 40 minutos, calcula las 10. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí. La verdad es que agradezco mucho la invitación, porque efectivamente, bueno, primero me gusta hablar de este tema, ¿no?, al que pues he dedicado toda, absolutamente toda mi vida profesional. Pero, además, estar aquí, bueno, en algo que, en lo que yo también, pues, puse mi granito de arena, pues, es especialmente satisfatorio, ¿no? Por tanto, espero que, además de mi satisfacción, pues, os interese lo que voy a decir. No he preparado la charla con ChapGPT, tengo que decirlo. Y esto es importante, porque no va a haber una retaíla de datos o de reflexiones más o menos interesantes, en todo caso, sino que, sobre todo, lo que quiero es trasladaros opinión. Mi opinión, en general, podéis compartirla o no, eso, por supuesto, ya es una cuestión vuestra, pero trataré de invitar a la reflexión, a que reflexionemos colectivamente. Supongo que habrá tiempo para intervenciones y a mí no me molesta que, si alguien quiere intervenir en algún momento dado, pues, lo levante la mano y pueda hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ir. Primero, permitidme unos segundos para presentaros el centro que dirijo. Yo dirijo el CITIUS, es un centro de investigación en tecnologías inteligentes, es uno de los cuatro que se denominan singulares dentro de la Universidad de Santiago de Compostela por el modelo de gobernanza, de funcionamiento y operativo que tiene. Sois todas y todos bienvenidos y me imagino que de vez en cuando iréis a Santiago, sea de vacaciones o por trabajo, y el centro estará siempre abierto y dispuesto para que lo conozcáis. Bueno, algunas de las cosas que voy a decir, sobre todo entre vosotros, son bien conocidas, pero, bueno, creo que tienen su interés y, además, me interesa marcar un contexto. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial y, por supuesto, ninguna es definitiva, porque, bueno, ni siquiera la inteligencia se puede definir de un modo absolutamente preciso e incontestable. Entonces, yo os voy a dar una mía, bueno, una no es que tenga varias, os voy a dar la mía para que nos situemos. Yo suelo decir que un sistema incorpora inteligencia artificial, obviamente, en mayor o menor medida, en cuanto que tiene una gran autonomía y riqueza de comportamiento en entornos dinámicos y complejos, ahí hago una correlación con el mundo de lo natural y o es capaz de mejorar su comportamiento en el entorno en el que se desarrolla a través del aprendizaje y o resuelve problemas complejos en dominios especializados del saber humano. En muchos casos son las tres las que están presentes en una cierta aplicación, producto, un servicio, pero con que haya una, en cierta medida, lógicamente, pues es suficiente. Bueno, este campo para vosotros no hay que insistir en ello, pero es verdad que los medios de comunicación muchas veces y algunos supuestos gurús trasladan la idea de que esto es muy reciente, de que, bueno, llevamos unos pocos años y de pronto pues ha surgido como de la nada la inteligencia artificial y ya está en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Bueno, para el mundo nació en el año 56. A mí me interesa siempre poner este párrafo de la memoria que se trasladó en el año 55 a la Fundación Rockefeller pidiéndoles patrocinio, algo que hizo, con una inversión equivalente a día de hoy de unos 130.000 dólares y pocas veces una inversión tan pequeña pues ha dado lugar a algo tan trascendente en nuestras vidas. Bueno, y dentro de esa memoria, bueno, al final el objetivo quedaba claro. Se pretendía trabajar a partir de la conjetura de que el aprendizaje en general o la inteligencia, particularmente la humana, podrían ser simulados hasta cualquier detalle, hasta el mínimo detalle en las máquinas, en concreto en las computadoras. Computadoras muy incipientes en aquel momento, pero curiosamente y con mucha razón a estos padres de la inteligencia artificial les preocupaba poco la capacidad computacional que había en ese momento. Lo que les preocupaba realmente, donde creían que estaba el reto, era en cómo programar las máquinas, en definitiva, para llevar adelante estos objetivos. Lo otro ya llegaría. Bueno, para mí el campo nace en el 43 realmente, que es cuando se publica el primer modelo de neurona formal, un modelo matemático, de neurona tremendamente simple, pero en el que ya se empiezan a explorar ciertas capacidades de, digamos, de ser ensambladas para conformar funciones complejas. Y, a pesar de su sencillez, los modelos de computación neuronal actuales, en buena medida, en lo que tiene que ver, no con los algoritmos, pero sí con el modelo, el ladrillo elemental, la neurona formal, básicamente siguen siendo lo mismo. Bueno, esto lo veríais muchas veces, pero sin uno de los pilares. Porque es muy común leer, escuchar, que la gente diga que hay tres razones por las que hoy ha eclosionado, vivimos un boom de la inteligencia artificial. Los datos, mejores algoritmos, aunque tengan un sustento conceptual, e incluso en parte de su desarrollo desde hace décadas, y la capacidad de computación, que es creciente de forma indefinida. Pero casi nadie habla de la inversión, y la inversión es tan importante o más que lo anterior. Sin una inversión creciente y ya enorme de capital privado, fundamentalmente, no estaríamos donde estamos. Esto empieza a ocurrir aproximadamente hace unos 10-15 años, cuando las empresas, en definitiva, son conscientes de que aquellas cosas que hacíamos en los laboratorios, y que, bueno, eran más o menos ocurrentes e interesantes, pero que no llegaban en general a nada, pues podían ser susceptibles de transformarse en servicios, en productos, en aplicaciones por las que la gente pagase. Y esto, bueno, pues, a día de hoy se está amplificando, está creciendo, y es más, lo que es la investigación de vanguardia directamente orientada a aplicación ya no se hace en las universidades. Se intenta, pero no hay recursos para seguir el ritmo, para entrenar modelos que cuestan millones de euros solo de consumo energético. Su entrenamiento, esto se hace en las grandes empresas. No hay ninguna universidad en el mundo que tenga cientos de investigadoras e investigadores en inteligencia artificial trabajando en grandes proyectos, pero hay un buen número de empresas en el mundo que sí los tienen, incluso más de mil. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, esto requeriría mucha explicación, ¿no? Pero, por resumirlo, yo creo que esta frase resume bien uno de los aspectos que reflejan el estado del arte de la inteligencia artificial. Fue pronunciada en 2019 por Kasparov, probablemente el más grande de los maestros de ajedrez, que, por cierto, perdió en el año 1997, fue el primero en perder en un torneo con una máquina, con Deep Blue de IBM, y en el año 2019, en un periódico italiano decía la distancia entre el campeón del mundo de ajedrez y las máquinas es mayor que entre Usain Bolt y un Ferrari. Y es verdad, y esto es así, y además no deja de haber cada vez una mayor distancia. Ya desde hace una década aproximadamente, digamos, las máquinas tienen una puntuación ELO, sabéis que es la puntuación que se usa para medir el grado de, digamos, de desarrollo de alguien o de una máquina en el juego del ajedrez. En general, en juegos de suma cero, pero en el ajedrez en particular, y la puntuación más alta la tiene Magnus Carlsen, que es 2.882 puntos. Bueno, pues ya hace más de una década y sigue subiendo, las máquinas superan claramente esa puntuación. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Lo pongo por varias cuestiones. Uno, solemos identificar que el juego del ajedrez, por ejemplo, es jugado, lógicamente, a un gran nivel, a un muy alto nivel, es algo que requiere una enorme inteligencia. Bueno, sí, un cierto tipo de inteligencia, no cabe duda, pero, por ejemplo, para las máquinas esto es relativamente fácil. Mientras que es mucho más difícil, yo suelo usar este ejemplo muchas veces, cuando nos visitan niños y niñas al sitio, es algo que se hace con mucha frecuencia, y les digo que es mucho más fácil para una máquina jugar mejor que cualquier persona al ajedrez, y, sin embargo, es tremendamente difícil hacer una tortilla de patatas. Y les explico por qué, ¿no? Segundo, porque ejemplifica muy bien lo que tiene que ver con resolver un problema, por complejo que sea, siempre que se adapte bien a las características de las máquinas y de la inteligencia artificial que se proyecta en ellas, se resuelve muy bien un problema, pero ese problema requiere un diseño específico y profundizar en él, irlo sofisticando mucho tiempo de trabajo, incluso aunque esté soportado un aprendizaje automático, porque el propio proceso de adquisición de los datos, depuración de los datos, etc., es tremendamente laborioso. Pero a partir de ahí es un sinfín, quiero decir que las máquinas evolucionan para una tarea concreta que resuelve más o menos bien a un ritmo que puede ser, lógicamente, muy superior a nuestra capacidad de mejora en cualquier tipo de tarea, eso es obvio, ¿no? Y tercero, que resolvemos bien problemas concretos, por complejos que sean, pero no tenemos una inteligencia artificial general. Por mucho que digan algunos titulares, por mucho que digan algunas empresas, por mucho que digan algunos gurús que están hablando ya de que estamos, digamos, a las puertas de una inteligencia artificial general, no es cierto. No sabemos cómo caminar hacia ella. No hay una teoría general de la inteligencia, que podría ser, no necesariamente, pero podría ser un elemento claro de inspiración para llegar a una inteligencia artificial general. Sí tenemos cada vez más inteligencias artificiales multimodales y multipropósito, pero no es lo mismo. CHAP-GPT lo es, y sobre todo en la medida en que incorpora la multimodalidad, que no es solo texto, que puede ser texto, audio, imagen. Para darnos una idea de dónde estamos, también conviene ponerla la inteligencia artificial en su sitio. Y su sitio es que no admite comparación, de modo general, con las capacidades que un niño o una niña de corta edad tiene para según qué cosas. Por ejemplo, para el reconocimiento de patrones a los dos años, la capacidad que tienen los niños y las niñas es brutal. Yo les puedo enseñar, le podemos enseñar una silla azul, de madera, con respaldo, y enseñarle su función. Y a partir de ahí, un taburete verde, no tiene respaldo, y puede ser de otro material, e inmediatamente puede identificar la función y usarlo como un elemento para descansar. O una pila de libros. Y puede no reconocerlo como una silla, pero sí como un elemento que, de nuevo, puede servir para sentarse en él después de horas de juego. La comprensión del lenguaje a los cuatro años es francamente admirable. Yo a mis hijos, cuando tenía, ahora son mayores, pero cuando tenían cuatro años, yo no he empezado a hablarles diciéndoles ok, Mateo, ok, Darío, y a continuación ya estaban preparados para escucharme según qué cosas le pudiera dar o qué órdenes, que nunca obedecían, por cierto, les pudiera transmitir. A esas edades se maneja perfectamente una conversación, bueno, perfectamente, entendámoslo, entre comillas, pero se maneja bien una conversación, quién entra en ella, quién abandona el hilo del discurso, un susurro, un grito, la destreza a los seis años de atarse los cordones, más en las niñas que en los niños, esto hay que decirlo, que son capaces además de vestirse solos, eso requiere una coordinación sensomotora que no tienen las máquinas a día de hoy, o las capacidades sociales a los ocho años, cuando somos capaces de transmitir y de reconocer deseos, creencias, intenciones, yo cuando tenía ocho años y mi madre se sacaba la zapatilla, yo sabía bien qué intención había detrás, aunque no dijese nada más, ¿de acuerdo? Incluso sabía cuando, excepcionalmente, lo que había era una piedra en la zapatilla y no, por tanto, un correctivo a las puertas. Bueno, ahí estamos, entonces, estamos en un momento que además esto se está acelerando, eso es cierto, ¿no? Y no sabemos, nadie puede predecir qué va a haber dentro de cinco años, nadie. Lo que sí es más fácil es entender que el mundo dentro de cinco años no va a ser tan distinto como hoy, pero ese mundo puede tener unas herramientas, unos servicios, unos productos, unas posibilidades derivadas de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial que hoy no alcanzamos a ver. Nosotros en el centro trabajamos en temas de tecnologías lingüísticas, en modelos. Sabíamos, lógicamente, que se estaba trabajando por parte de varias compañías en modelos como GPT-3 o GPT-4, que son los que están detrás de CHAP-GPT, pero nadie, yo he hablado con otros expertos, gente de referencia a nivel internacional, nadie hace algo más de un año preveía que algo como CHAP-GPT y con todas sus posibilidades estaba ya a punto de salir al mundo, ¿no? Pero insisto, la inteligencia artificial que ahora tenemos todavía es una inteligencia artificial de propósito específico y basada, eso sí, fundamentalmente en el aprendizaje automático, lo cual es fantástico, no sólo porque puede ahorrar tiempo frente a la construcción de código, que por cierto, hoy la construcción de código, como sabéis perfectamente, está ya muy soportada en inteligencia artificial. Mis estudiantes usan los sistemas de no-code o low-code a diario y eso les permite ahorrar cantidad de tiempo, espero que no abusen de eso, pero sí lo usan, digamos, en el desarrollo de código, depuración de código, etcétera. Pero el aprendizaje automático, y esto es algo que a veces no nos damos cuenta, para según qué problemas es la única solución, no se puede construir un coche automático que sea capaz de conducir con una pericia equivalente o mejor que la nuestra, codificando línea a línea el software. Tiene que aprenderse en buena medida porque no es posible predecir, anticipar el sinfín de situaciones a las que en definitiva se va a enfrentar en una conducción real. Bueno, el impacto económico, cada informe, cada estudio, hace un análisis que no coincide con los otros, pero más o menos se mueven en el mismo orden de magnitud. O sea, que las predicciones, en todo caso, y así hay que entenderlas, globalmente, apuntan a, digamos, una trascendencia económica, un impacto económico brutal, que, por cierto, hay que estar continuamente recalculando. Yo voy a dar algunas cifras de estudios de hace un par de años que especulaban sobre cuál sería el impacto de aquí al 2030 o al 2035. Pero esto era antes de la explosión de la IA generativa o de parte de ella, lo cual, pues, a estas mismas compañías les hace repensar al alza, claro, cuál puede ser este impacto. Pero, por ejemplo, a Centro, en un análisis de las 12 economías más potentes del mundo, hace tres años consideró que hasta el 2030 duplicarían, si aplican bien la inteligencia artificial, duplicarían el incremento esperado de PIB al margen de la inteligencia artificial. O PricewaterhouseCoopers establece que, también, en ese horizonte, el incremento del PIB mundial puede ser del orden de 16, casi 16 billones de los nuestros, no de los americanos, de dólares. Bueno, ahí nos movemos y ya digo que incluso al alza. ¿Cuáles son las principales áreas de inversión? ¿Dónde se está invirtiendo capital privado? Bueno, pues, aquí veis las principales, en este caso son datos del año 21, no tuve tiempo de verlas del 22, pero, bueno, normalmente no hay cambios bruscos. Sin embargo, fijaros, por ejemplo, algo interesante es que en el año 21 la gestión y procesamiento de datos y nube desbancó claramente a lo que durante años había sido el primer ámbito de inversión que es salud. En salud se está invirtiendo cantidad de dinero. Sin embargo, todavía hay más ruido que nueces. Y un ejemplo fue la COVID. A mí me entrevistaron, nada, yo creo que fue en marzo del 2020, nada más empezar, y me preguntaban si la IA sería una solución para el tema de la COVID. una solución, entendámonos, no la iba a curar, pero si iba a ser una herramienta realmente determinante. Yo les dije que creía que no, porque no había una experiencia previa, no había datos, todo se estaba haciendo sobre la marcha y sobre la marcha se puede adquirir mucha experiencia para la siguiente pandemia, pero no para esa. Y así fue. De hecho, se hicieron, Nature publicó un muy interesante artículo, analizando casi 500 aplicaciones de IA para la detección de COVID sobre radiografías de tórax y tomografía computarizada, desarrolladas en distintos lugares del mundo. Bueno, pues concluyó que ninguna, ninguna estaba en condiciones de poder ser utilizada de modo, digamos, ordinario. y extenderse más allá de los ámbitos concretos, hospitales en los que se había desarrollado. Fundamentalmente, ¿por qué? Por la característica y lo específico de los datos sobre los que se habría entrenado cada uno de estos, digamos, diagnosticadores. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Por tanto, estamos todavía muy lejos según qué dominios de poder generalizar las soluciones que son muy prometedoras, nadie lo duda, pero tiene muchos condicionantes además de la capacidad en sí de la tecnología. Las principales capacidades de IA incorporadas son por este orden las tecnologías lingüísticas, que sin duda son hoy el ámbito donde más se está invirtiendo y que más alegrías, habrá quien considere que no, pero para mí son alegrías nos está dando. Pensad, por ejemplo, que aproximadamente un 25% del trabajo depende del habla, o de la escrita, pero en definitiva depende del lenguaje natural y eso significa que al ritmo que estamos siguiendo y con el nivel de sofisticación de las tecnologías lingüísticas, también ahí hay una parte enorme, después hablaré de esto, del trabajo susceptible de automatización. Bueno, después la automatización de procesos y la visión por computadora. Cuando pensemos en visión por computadora, por supuesto, no pensemos solo en reconocimiento facial o una cámara que ve una escena, sino que prácticamente está en todas partes. Eso tiene que ver con el diagnóstico sobre imagen médica o tiene que ver con los coches autónomos. Bueno, a veces me preguntan cuál es el logro más grande de la inteligencia artificial. Es muy difícil y además esto es muy personal, pero yo sin duda siempre me viene a la cabeza este, que es relativamente reciente, pero bueno, ya tiene unos tres años. La predicción de la forma tridimensional de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. Alphafol, un programa de DeepMind, DeepMind sabéis que es una empresa del grupo Alphabet, que por cierto, cuando la compraron hace ya más de una década, puede que doce, trece años más o menos. Empresa británica, cuando la compra Alphabet, la matriz de Google, no se sabe muy bien, pero se dice que pagó por encima de los 500 millones de libras, facturaba cero euros. Cero euros. Pero sin duda es una con OpenAI y alguna más que son las líderes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y particularmente el aprendizaje automático. Bueno, este programa Alphafol sirvió con otras variantes y otros programas basados en la misma tecnología para desentrañar la estructura, vamos, la representación tridimensional de todas las proteínas conocidas, todas. Ha habido premios Nobel que se han dado a gente que lo hizo con una en tiempos y hacerlo con una por las técnicas tradicionales suponía inversiones enormes y meses sino en general años de trabajo. ¿De acuerdo? Realmente esto es un antes y un después seguro en temas de diagnóstico en temas de descubrimiento de medicamentos etc. Voy a ir saltando de un tema a otro espero que en todo caso con cierta sensatez. Otro tema otro sin duda de los resultados fantásticos de la inteligencia artificial también inesperados y un logro que está marcando un antes y un después. CHAP-GPT o en general si queréis los grandes modelos de lenguaje. De nuevo aquí nada más salir a mí me preguntaban como a mucha gente supongo a muchos docentes que además trabajamos en el mundo de la inteligencia artificial si había que prohibirlo y yo dije inmediatamente que no lo que había es que aprenderlo a usar quienes somos profesores para en definitiva integrarlo en nuestra docencia para hacer que los alumnos lo aprendieran a usar bien y cuanto antes porque es que lo van a tener que usar sí o sí en el ejercicio profesional y aunque creyéramos que no es que lo van a usar igual con nosotros o sin nosotros por tanto tenemos la necesidad yo ya lo digamos lo uso de forma más o menos ordinaria en mis clases desde hace tiempo y la verdad es que para mí es muy útil como una herramienta para la labor docente no sólo para la investigación y no me cabe duda de que para los estudiantes también y pensemos una cuestión ante tanta alarma esto siempre ha ocurrido Sócrates decía que la escritura iba a debilitar la mente iba a hacer que perdiéramos la competencia de nuestra memoria cuando vino la imprenta se decía que de algún modo sólo iba a servir para fijaros que curioso para difundir bulos o información no contrastada o sea que era una forma de intoxicarnos informativamente a todos la calculadora también cuando empezó se decía bueno esto lo único que va a servir es para que los niños y las niñas ya no tengan habilidades a la hora de hacer cálculos mentales o cálculos a mano sobre la libreta yo recuerdo a mí se me daba muy bien no tenía calculadora y era una forma de ahorrar tiempo en los deberes el hacer cálculos mentales hoy no hoy aparte de la edad que influye mucho bueno el no adiestrar o seguir entrenando digamos esa habilidad pues ha hecho que la haya perdido prácticamente toda pero fijaros cuál es lo más interesante de la calculadora desde mi punto de vista que lo que hizo fue forzar un cambio en el modelo docente relacionado con las matemáticas donde se insistía sobre manera en exceso de modo injustificado en hacer cuentas y se pasó a resolver problemas a que realmente el objetivo fuera formular un problema entenderlo bien saber desarrollarlo y ya habría máquinas que nos podrían ayudar en el proceso de resolver las cuentas bueno con internet pasó algo igual lo sabéis y con la IA generativa y particularmente con SAP GPT vuelve a ocurrir y para mí vuelve a haber una virtud en este caso y es hacer de la virtud necesidad no de la necesidad virtud no de la virtud necesidad algo virtuoso que sería cambiar en buena medida el modelo y sistema educativo que tenemos que sigue muy anclado en el tema de memorización reproducción hazme una redacción cuéntame un cuento eso o lo cambiamos o ya no tiene sentido ninguno porque ya lo hace la máquina mejor que el estudiante medio entonces ahora efectivamente muchas profesoras y muchos profesores están obligados a cambiar lo que tendrían que haber cambiado porque no tenía ya sentido desde hace bastante tiempo si lo tuvo alguna vez por tanto de nuevo igual que la calculadora pero un terreno mucho más interesante por su amplitud nos va a obligar a cambiar bueno yo hace años que vengo especulando con lo que yo llamo asistentes personales para el aprendizaje que de hecho nos estamos acercando a ellos antes de lo que yo pensaba porque sistemas con chat GPT y la posibilidad de la multimodalidad y de la de integrar digamos múltiples herramientas en una misma plataforma o en un mismo entorno pueden estar llevándonos a eso que yo llamo insisto asistentes personales para el aprendizaje que es la única forma de llegar al aprendizaje personalizado no hay otra porque no hay nadie mejor que una profesora o un profesor para apoyar de forma personal a un estudiante pero es que no hay tiempo no hay recursos eso es imposible y hay estudios en el mundo que lo ponen en evidencia como la principal limitación para llegar a lo que entendemos que es la mejor forma de enseñar que es un enseñar y un aprender de modo personalizado a través de estos asistentes sí que se logrará y de hecho va a ser necesario esto porque solo hay dos alternativas no nos engañemos todos y todas conocéis a José Antonio Marina él suele decir que vivimos en la sociedad del aprendizaje y lo resume diciendo que toda persona toda organización toda sociedad en definitiva para sobrevivir tiene que aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia su entorno y si quiere sobresalir tiene que aprender algo más rápido bueno pues en la sociedad en la que estamos con la rapidez con la que cambia que además se acelera no es una velocidad constante solo tenemos dos formas de sobrevivir no ya de sobresalir solo dos una o la paramos la paramos un poco es decir entendemos colectivamente que hay que ponerle freno a muchas cosas que se nos van de las esto sí que se nos va de las manos no la ya se nos va de las manos la aceleración que estamos imprimiendo en general inconscientemente en inconsciencia individual y colectiva que todavía es peor entonces una es esa yo no la veo no veo que vayamos a parar de acuerdo quien tiene las riendas o quien tiene la digamos la capacidad de hacerlo no lo va a hacer pues la otra es que se acabó lo del aprendizaje a lo largo de la vida es aprendizaje a lo largo del día sí es así y solo se puede aprender a lo largo del día de forma constante con ciertos descansos y tomar por cierto me encantó lo de ser patrocinado por Illera y Rivera del Duero para mí es tope tope de gama entonces solo para aprender a lo largo del día y sobrevivir ya no digamos sobresalir hay que aprender más mejor y más rápido y eso no se puede hacer no se va a poder hacer sin las tecnologías singularmente las inteligentes me quedan pocos minutos entonces fijaros os voy a hablar de cuatro D's aunque sea telegráficamente una a mí a medio plazo no me preocupa nada y es esa C perdón esa D de la dominación de que la IA pueda someternos pueda subyugarnos se nos puede ir de las manos bueno tonterías para llenar digamos líneas de código de texto en los periódicos pero hay otras tres a las que en general porque oiréis mucho hablar de privacidad explicabilidad en fin fiabilidad confiabilidad los términos en inglés el transword y ahí bla 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 ética bueno pues a mí siendo todas importantes y lo son y a todas hay que atender sí que hay tres que creo que no estamos atendiendo suficientemente bien suficientemente rápido y son mucho más trascendentes ya una es el desempleo tecnológico para mí la que más otra es el derecho si queréis la legislación no confundir con la ética la ética es muy importante y de hecho puede ser inspiradora de marcos de regulación pero lo mismo que yo no confiaría en un criterio ético para las farmas a la hora de desarrollar y comercializar medicamentos y por eso estoy muy tranquilo porque sé que hay todo un marco legislativo incluso a nivel internacional muy serio muy riguroso yo quiero lo mismo para la IA ¿de acuerdo? y la otra son las desiguales desigualdades desigualdades derecho desempleo no le voy a dedicar lo que pasa es que esta foto la quería poner esto es cuando invitamos en yo era rector entonces conseguimos que viniera Stephen Hawking para recibir el primer premio Fonseca de divulgación científica esto es una foto fantástica que hicimos con él allí en el palacio de Fonseca y me sirve porque como él dijo que en 100 años el mayor logro de la humanidad sería el llegar a una inteligencia artificial más inteligente que los humanos claro que esto es jugar con o sea hacer trapecismo con red yo también digo todo lo que os diga de aquí a 50 años a ver quién me pide después responsabilidades bueno Stuart Russell fue nuestro ponente organizamos el congreso el congreso más importante de inteligencia artificial científico de Europa es el ECAI 2020 y lo volvemos a organizar en el 2024 porque como lo tuvimos que replantear completamente reconvertirlo en online solo en meses con más de 500 horas de contenidos y fue fantástico nos dijeron cuando queráis uno presencial otro más os lo damos y pedimos el de el año que viene porque se cumplen los 50 años 50 años de este congreso o sea que para la gente que cree que esto es de ayer bueno pues Stuart Russell que es uno de los de los grandes de la inteligencia artificial su libro junto con Norvig se estudia en más de mil universidades como libro básico es verdad que se ha quedado en pre-deep learning pero todo todo lo que tiene sigue siendo igualmente interesante y vigente bueno lo de desempleo tecnológico ya lo dijo Keynes en el 30 ya hizo su predicción y él decía que en pocas décadas trabajaríamos solo 15 horas desgraciadamente en eso se equivocó y todavía seguimos peleando pequeñitos recortes fijaros a día de hoy pero es cierto que el desempleo tecnológico es creciente hemos ido desde la automatización de tareas manuales y sistemáticas los robots industriales a las sistemáticas pero ya cognitivas los sistemas expertos a las no sistemáticas aunque manuales por ejemplo los robots agrícolas pero ya estamos en las no sistemáticas y cognitivas y el mejor ejemplo es CHAP-GPT y eso está haciendo que se esté acelerando lo que ya se veía venir y es el desempleo tecnológico mucha gente dice yo creo que con muy poco criterio dice bueno esto ya ocurrió en las anteriores revoluciones industriales pero aquí os pongo algunas de las consideraciones que hay que hacer para pensar que no es lo mismo ¿de acuerdo? entre otras el hecho de que ahora el motor tecnológico de la automatización es mucho más poderoso que cualquiera de los que tuvimos antes la IA y que toda la creación de empleo bueno no toda pero una parte muy importante precisamente va hacia nichos profesionales que están acelerando el proceso o sea que es un proceso que se realimenta bueno esto a mí me lleva a me llevó a formular algo muy elemental pero bueno que a veces sirve para abrirle un poquito los ojos a la gente el principio de sustitución por el progreso continuo que yo enuncio como que toda inteligencia normalmente natural que realiza una actividad susceptible de ser mejorada al ser realizada por otra inteligencia incluidas las artificiales acabará siendo sustituida por esta y esto es así y no lo pongamos en duda antes o después dependerá de condicionantes de coste sociales políticos de seguros normativos pero va a serlo segundo punto muy preocupante las desigualdades llevamos tiempo donde el aumento de la riqueza no se traduce en mejores condiciones para los trabajadores de medio y bajo nivel los salarios los tiempos de trabajo el tipo de trabajo no mejoran estoy hablando de países desarrollados como el nuestro a pesar de que la riqueza crece las tecnologías espontáneamente son amplificadoras de desigualdades económicas sociales educativas en salud lo son y solo hay una forma de que no sea así que es embridarlas es decir que quienes tienen la responsabilidad de regular quienes tienen ese tipo de capacidades digamos las ejercen o de responsabilidades más que de capacidades las ejercen las ejercen con criterio porque si no incluso en lo que es más grave para mí porque todo una vez cubierto la alimentación y la salud nada 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 es más importante que la educación nada nada es más transformador nada es más vital para nosotros como personas y como sociedades y mucha gente está diciendo que la IA viene a democratizar el acceso a la educación educación para todos educación personal para todos no es cierto puede serlo y eso lo tenemos que conseguir pero eso hay que trabajarlo eso hay que quererlo hay que tener voluntad y finalmente la parte de regulación también me preguntan muchas veces por eso escribí esto me dice es que la regulación va por detrás de la tecnología y yo claro es que no se regula la ciencia ficción otra cosa es que vaya muy por detrás y otra cosa es que además lo haga mal pero tiene que ir por detrás eso está claro yo creo que Europa no lo está haciendo mal lo que pasa es que ahora se está un poco enredando y tendríamos que tener ya el reglamento de inteligencia artificial y no sirve esa idea que yo entiendo que genera ansiedad de que es que cada día que pasa sale algo nuevo que no he contemplado en el marco regulatorio por tanto tengo que volver no a empezar pero volver a repensar parte de lo que he hecho eso va a ser siempre así por eso es tan importante que el marco regulatorio no regule la tecnología sino sus usos que es lo que está haciendo la Unión Europea desde prohibir algunos reconocimiento facial universal indiscriminado sistemas de puntuación social ¿de acuerdo? considerar como de alto riesgo otros todos los dispositivos médicos bueno es fácil entender ¿no? los sistemas que por ejemplo pueden servir para la admisión de estudiantes en las universidades pongamos por caso otros tienen un riesgo más limitado son aquellos donde siempre queremos que algo que ha sido generado por una inteligencia artificial quede perfectamente identificado y queremos saber si estamos en interlocución con una inteligencia artificial el test de Turing reventó con CHAP-GPT por tanto bueno y la mayor parte de las cosas digamos habrá ciertos marcos de conducta éticos en fin pero no de obligado cumplimiento en todo caso para no entrar en pánico pensemos una cosa no estamos desnudos desde un punto de vista legal ante la inteligencia artificial por ejemplo el que se use en medicamentos está regulado por todas las leyes que rigen el diseño comercialización análisis de medicamentos o sea que no tiene por qué haber ni siquiera algo específico o en todo caso se puede añadir lo específico a leyes que ya están vigentes la GDPR las recientemente aprobadas ley de mercados digitales y ley de servicios digitales y decir que no estamos desamparados y ya acabo esto es lo lo último que quería decir a ver todavía es una conjetura pero voy camino de poder enunciarlo como principio cuando haga suficiente acopio de de evidencias pero esta es una conjetura que yo llamo de conservación global de la inteligencia ya hace años y todo apunta que va a seguir siendo así la inteligencia del mundo se está conservando está en una una especie de plato pero ahí meto la artificial en la natural como la artificial es obvio que está creciendo eso significa que la natural va de capa caída y esto es así y tenemos que entenderlo tenemos que entenderlo es decir hemos perdido muchas habilidades físicas pericia con las manos aguante porque las máquinas nos han resuelto muchas de las cosas nos dan alimentos no nos no tenemos que correr detrás de ellos no tenemos que saber lanzar una flecha bueno pero es que ahora eso ya lleva tiempo ocurriendo y se está acelerando con todo lo que son nuestras capacidades y habilidades cognitivas ya se ha demostrado hace tiempo con los pilotos de aeronaves que han perdido por los pilotos automáticos buena parte de su capacidad de enfrentarse a situaciones altamente exigentes y muy estresantes a mí me preocupa mucho y esto me preocupa realmente de verdad y creo que tenemos que saber anticiparnos el que lo mismo que perdimos o ya no cultivamos las capacidades de cálculo mental pero eso no es muy relevante podamos perder las del lenguaje y esto sí que es tremendamente relevante esto es súper trascendente es decir que nuestros jóvenes no aprendan o no cultiven cada día la escritura aunque sea en teclado no es simplemente cuestiones de ortografía tiene que ver con el pensamiento con cómo se va ideando y realimentando el proceso de reflexión mientras alguien escribe todo esto se puede perder algunas algunas evidencias de que nos estamos atontando esta además que tiene que ver con los vinos creo que es muy propicio esta es una foto que saqué yo hace poco en Logroño fijaros en la tercera de las ofertas siguiente pero la la mejor de todas la mejor de todas y además escribí yo escribo con frecuencia en medios de comunicación escribí un artículo porque se lo merecía tiene que ver con esto esto es normal esto nos lo encontramos en el supermercado he marcado con una flecha roja donde quiero que os fijéis cortado a mano un buen jamón jamón de bellota 100% ibérico cortado a mano pues fantástico pero esto me lo encontré el otro día colocado a mano era un gruño un gruño de jamón allí todo apelotonado o sea como una especie de boñiga de jamón dentro del envase de plástico y leo colocado a mano insisto menos mal que la inteligencia artificial sigue subiendo porque bueno ¿qué hay que hacer ante esto? primero los que trabajamos en IA si solo sabemos de IA no somos buenos profesionales de la IA tenemos que tener una visión abierta y no podemos ser expertos en todo pero tenemos que contemplar que hay aspectos regulatorios que tienen que ver con la empresa que tienen que ver con los usos que tienen que ver sobre todo con las personas que tenemos que contemplar yo se lo digo cada día casi a mis estudiantes y segundo que quienes no trabajan en el mundo de la tecnología esto de las dos culturas que ya hace décadas pues expuso magistralmente Snow esto ya hace tiempo que se veía que era un sinsentido pero hoy más que nunca y esta juro que es la última hace unos años pocos yo creo que estábamos en pandemia redacté esta frase y la mandé poner en el hall del sitios porque tenía la intención y lo hago ya os dije que nos visitan muchos colegios e institutos y les preparamos una visita al centro en fin les diseñamos cosas específicas para enseñarles lo que hacemos para divulgar pero siempre les recibo yo cuando puedo y empiezo con esta frase que va más dirigida a sus profesoras y profesores no a los niños y niñas pero que es muy importante y tiene que ver con el discurso que he hecho queremos personas creativas curiosas de pensamiento crítico comprometidas con sentido común porque el resto ya lo harán las máquinas ya lo están haciendo las máquinas y cada vez lo hacen más y mejor las máquinas inteligentes y nada más muchas gracias y espero que muchas gracias en en un placer escucharte me voy la siguiente es que me pase si tenéis preguntas alguna pregunta yo voy a estar aquí si alguna si hay un micro hay un micro ahí en la primera fila ahora te lo pasa Eduardo aquí buenos días en en hola fantástica presentación gracias yo te quería hacer un comentario uno de mis maestros Jorge Wagen-Sieber que debes conocer decía que a lo largo de la evolución los seres vivos siempre han evolucionado intentando reducir las incertidumbres de su entorno es decir por ejemplo construcimos casas para no estar pendientes de su bebé eso es pero no solo los humanos es decir todos los seres vivos y yo lo que veo y más después de oírte es que la inteligencia la inteligencia artificial nos está poniendo delante de unas incertidumbres muy grandes y no sé cómo vamos a reaccionar es decir una cosa es es el que lo entiende lo comprende pero la sociedad que no lo entiende cuando empiezan a llegar estas des cómo va a reaccionar porque la reacción va a ser intentar reducir la incertidumbre otra vez es fantástica tu tu intervención y coincido cien por cien verás Kant decía que la inteligencia es la capacidad de manejar la incertidumbre y efectivamente y la inteligencia de las sociedades y de las organizaciones igual con un matiz que al menos a ver yo que yo que yo haga matices en relación aunque Kant no hablaba de esto último que voy a decir pero bueno parece un poco soberbia pero para mí el matiz es cuando tú lo trasladas a una sociedad a una organización la inteligencia colectiva tiene que ser no la de su capacidad de manejar la incertidumbre sino su capacidad de generar certidumbre en el individuo y eso tiene que ver con lo que tú has dicho yo creo que la inteligencia artificial que efectivamente a día de hoy nos genera más incertidumbre que certezas solo tendrá sentido útil en el momento en que sea capaz de generarnos más certezas que incertidumbre en el momento en que realmente nos aporte una mayor seguridad una mayor capacidad de afrontar los problemas que realmente son importantes esa es la clave entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido pero 100% de acuerdo contigo yo creo que esa es la diana oye hay agua que yo pueda tomar si es que no sé si esta era mía o no es que es esta ah allí hay una otra pregunta y si no aprovechamos que estará a cenén todo el día para para todo el día pero hasta la comida inclusive empezamos si no arrastrar arrastrar retraso pero bueno otra pregunta perfecta Jorge Gómez de la Universidad Complutense me ha gustado también mucho la charla enhorabuena yo creo que hay un punto en el que no estoy de acuerdo es cuando se habla de que las inteligencias artificiales hablando de las cuales que hablamos lleguen a hacerlo mejor yo creo que el ámbito mejor en esa clave perdón está la clave en entender que significa mejor porque me parece que para cero tipo de inteligencias por ejemplo las generativas el referente de mejor es un referente cultural un referente cultural de la sociedad invita a cualquiera a ver algún programa de televisión de hace 10 años de lo que se consideraba un contenido apropiado y a lo que se considera hoy en día y yo quería alguna reflexión en ese sentido no tanto la tecnología sino que la respuesta no está en la tecnología y ya no digo de personas creativas que también estoy de acuerdo estamos hablando de que quizá la forma de valorar estas tecnologías no está digamos en los ámbitos disciplinarios en los que lo solemos buscar esto es lo que es lo que es ciencias a lo mejor hay que buscar en ciencias sociales a lo mejor hay que buscar otro tipo de valoraciones de hecho la valoración de sesgo que es una parte importante en estos nuevos sistemas se hace con métodos de ciencias sociales no se hace con métodos digamos más clásicos no es un Beckman entonces a mí me parece que en este discurso que nos has presentado falta un poco bueno faltarán muchas cosas visión personal pero esta parte del marco cultural como lo encajamos aquí un marco cultural que evoluciona dentro de cinco años es que a lo mejor un contenido que me parecía bien hoy de lo que me parecía dentro de cinco años no va a aparecer bien esto como lo encajamos bueno estoy de acuerdo a ver mi charla aún suponiendo que todo lo que he dicho tenga sentido pero falta el 99,99% de las cosas en las que hoy ya nos estamos ocupando en el mundo de la inteligencia artificial a ver la idea de mejor efectivamente hay muchos ámbitos y muchos criterios de valoración que son subjetivos no solo de la persona sino del colectivo y que por tanto bueno y además están marcados culturalmente dependen de sociedades dependen de condicionantes de todo tipo pero hay otros que no por ejemplo yo puedo demostrar si un sistema predice mejor un resultado que una persona o que cualquier persona puedo demostrar objetivamente y esto está fundamentado matemáticamente si un sistema diagnostica un sistema artificial diagnostica mejor que cualquier experto en ese dominio entonces ahí el concepto de mejor es indiscutible otra cosa son otros elementos complementarios que pueda haber es decir si esa mejora es suficientemente clara respecto a los inconvenientes que pueda haber de desempleo consumo energético condicionante psicológico hay toda una serie de cuestiones que efectivamente llevan a que prácticamente ningún problema importante se pueda tratar solo desde la tecnología y desde los expertos en tecnología en eso estoy completamente de acuerdo y de hecho lo último que he dicho o casi de lo último de que un experto en IA que solo vea aprendizaje automático datos resolución de problemas evaluación de resultados y no tenga una visión un poco amplia e incluso no se rodee de la multidisciplinaridad de personas que le puedan en definitiva complementar el sentido incluso de aquello de lo que hace pues es un mal profesional de la IA o sea que creo que lo que yo he querido transmitir no está desalineado con lo que tú dices ahora el concepto de mejor en algunos casos es absolutamente indiscutible por ejemplo ¿es mejor la máquina en el juego del ajedrez que el hombre? sí claro uno puede decirme ah pero no porque para mí el concepto de mejor también conlleva la estética en el juego los movimientos de la persona sus pausas como te mira ah muy bien pues perfecto eso yo no lo voy a discutir y yo puestos a ver un torneo de ajedrez prefiero ver a dos personas jugando que a dos máquinas donde solo veo el movimiento una vez que han decidido mover pero eso es otra cuestión que es mejor la máquina que la persona en el juego del ajedrez es indiscutible desde un punto de vista de resultados muy bien pues muchísimas gracias en él otro aplauso yo creo para la señora gracias gracias Gracias.